Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Juli y en este vídeo te voy a enseñar a hacer un cuello, te voy a mostrar cómo yo hago los cuellos de mis suéteres específicamente les voy a estar enseñando a hacer este cuello, que es el cuello como pueden ver de este suéter que les mostré el proceso en el último vídeo de mi canal como lo había creado y también este vídeo de hoy se enmarca en una serie de vídeos que estoy compartiendo por instagram en el que les estoy enseñando a hacer justamente este modelo de suéter. Este modelo de suéter es un modelo de suéter muy básico, muy sencillo, es el tipo de suéter que hacemos las tejedoras cuando recién empezamos a tejer y cuando queremos hacer una primera prenda este tipo de suéter es ideal. Así que si te interesa saber cómo es que se hacen estos suéteres te invito a que te pases por mi canal de instagram, voy a dejar acá el arroba pero también voy a dejar el link abajo para que puedas ir a ver los vídeos, son bastantes, ahí explico mucha matemática, mucho cálculo, pero están súper bien explicados y te recomiendo que si querés empezar a tejer y hacerte un suéter pases por ahí. Yo me estoy tejiendo este que como pueden ver aquí ya armé la parte del cuello que es la que les enseño a hacer en un ratito nomás y bueno, nada, quería mostrar este suéter porque estoy haciendo todos los vídeos que subí en instagram fueron como el proceso del suéter en vivo, o sea lo estoy tejiendo con ustedes prácticamente, así que bueno creo que eso es todo lo que tengo que decir, las dejo con el tutorial. Como última cosita te invito a que te suscribas al canal, a que le des like a este vídeo si te sirvió, si te fue la ayuda, si te contribuyó y bueno, nada más que eso, nos vemos, chau chau. Bueno, nuestra nuestra primera técnica es que les voy a enseñar es la de dejar puntos en suspenso, pero antes vamos a hacer algunos cálculos pequeñitos porque lo que yo les había sugerido era en este en este suéter hacer un cuello que tuviese, digamos, como base 10 centímetros, bueno nosotros sabemos que esos 10 centímetros los tenemos que sacar con la muestra, así que hagamos un ejemplo, supongamos que 10 centímetros son 20 puntos y yo en total para el total de mi ancho de cuerpo tengo 80 puntos, lo que yo tengo que hacer en un principio es a esos 80 puntos restarles los 20 que yo tengo que dejar los 10 centímetros que tengo que dejar en la base del cuello, entonces en este caso me va a dar que el total, o sea el resto son 60 puntos, esos 60 puntos yo los tengo que repartir en los laterales, ¿sí? entonces estos 10 centímetros que en este ejemplo serían 20 puntos equivalen a la base del cuello y en los laterales sobre los que yo voy a trabajar las disminuciones yo sé que tengo que dejar 30 puntos de cada lado, ¿estamos? ¿se ve bien? sí, ahí, entonces una vez que nosotros tenemos esta cuenta hecha podemos empezar a separar los puntos, dejarlos en suspenso y trabajar nuestro cuello, así que bueno, una vez que tengan esto calculado, arrancamos bueno, yo acá tengo mi tejido y yo estoy tejiendo con agujas circulares, ¿sí? entonces por lo tanto tengo de este lado la punta y de este otro lado también el otro extremo de la aguja esto lo aclaro porque si estás trabajando con agujas rectas, bueno puede que tengas que empezar a separar puntos del otro lado, digamos, de la aguja, yo lo voy a hacer de esta manera, igual la técnica es la misma bueno, enhebré una aguja lanera con un trozo de lanita y le hice un nudito al final para que no se me escapen los puntos y yo sé que mis laterales, que acá ya marqué uno, yo tengo que dejar en los laterales 35 puntos, ¿sí? entonces lo que yo voy a hacer es trabajar, digamos, mira, acá está el extremo de mi lana, ¿no? yo tengo que empezar a tejer acá entonces yo voy a empezar estos puntos, ya los voy a dejar para trabajar los 35, ¿sí? el lateral, si no tendría que cortar y empezar del otro lado, bueno lo que yo hago entonces es girar mi tejido, voy hacia el otro extremo de la aguja y del lado que no tengo, no tengo el ovillo conectado al tejido, empiezo a separar en este caso, como les digo, yo ya tengo acá marcado que estos 35 puntos, o sea esta parte equivalen al cuello y luego dejo acá los puntos centrales pero bueno, básicamente la técnica de dejar puntos en suspensos es como les decía agarrar con una aguja lanera un trozo de lana y ir pasando todos los puntos que yo tengo que dejar en suspenso a la aguja lanera yo estoy pasando acá todos los puntos, ¿sí? yo tengo que dejarlos del medio, separados los puntos que verdaderamente tengo que dejar en suspenso son los del centro pero yo estoy separando todos porque me es más cómodo trabajar con las agujas por separado entonces, ¿ven? ahí yo dejo los de mi lateral en suspenso para poder trabajar cómodamente con el otro lado y acá le pongo un marcador, cosa de que yo ya sé que esto, que del marcador para allá es mi lateral y ahora voy a separar los puntos del medio del cuello una vez que yo tengo separados conté para tener asegurado que eran los puntos que necesitaba y lo que hago después es hacerles un nudito y entonces ya queda asegurado y no se me va a salir bueno, y así es como dejo puntos en suspenso como yo les decía, los que verdaderamente van a quedar hacia el final en suspenso van a ser estos de acá del medio, ¿sí? estos que están acá entre el nudito final y el marcador pero yo separé todos porque me es más fácil trabajar con una aguja de este lado así que bueno, pasemos entonces a la segunda técnica la segunda técnica consiste en hacer disminuciones direccionadas ¿esto qué quiere decir? que vamos a hacer unas disminuciones que estén direccionadas hacia, en este caso mirando el tejido de frente, hacia la derecha ahora lo van a entender bien cuando lo vean pero bueno, vamos a empezar nuestra vuelta yo tengo que hacer, tejer 12 vueltas a mí me quedan 12 vueltas para hacer y las disminuciones se hacen del lado del derecho entonces solamente voy a hacer 6 disminuciones empezar a tejer, en mi caso estoy tejiendo en jersey así que arranco a tejer con normalidad hasta que me queden 3 puntos en la aguja izquierda bueno, una vez que a mí me quedan estos 3 puntos yo tengo que lograr que las disminuciones tengan una inclinación hacia la derecha hacia la derecha porque estamos trabajando si miramos el tejido de frente, estamos trabajando el lateral derecho cuando hagamos la otra parte las disminuciones van a tener una inclinación hacia la izquierda pero bueno, esta es fácil, la verdad para que nuestras disminuciones tengan una inclinación hacia ese lado simplemente lo que tenemos que hacer es tejer los 2 puntos juntos del derecho entonces es simplemente tejer 2 puntos juntos y se va a ir armando el lateral de nuestro cuello siempre con una línea diagonal derecha todas las vueltas del revés van a ser normal van a ser sin disminuciones y bueno, en este caso cuando yo estoy tejiendo con punto jersey va a ser en punto revés así que bueno, las veo en la próxima vuelta en donde se va a ir notando mejor esto de la inclinación bueno, ya tejí un par de vueltas tejí del revés vuelvo a estar en la cara del frente del derecho digamos del tejido y llego hacia el final de la vuelta con 3 puntos en la aguja izquierda una vez que estoy acá se repite siempre el mismo paso estos 2 puntos se tejen juntos del derecho el último lo tejo con normalidad y una vez que tenemos que vamos viendo que vamos aumentando nuestras vueltas se van a empezar a dar cuenta de que acá se empiezan ven acá están los puntos direccionados se empiezan a formar estos puntos que tienen una direccion que justamente es hacia la derecha ahora cuando termine les voy a mostrar pero básicamente acá se puede ir observando que tenemos los puntos centrales en suspenso y luego que se va abriendo hacia el costado y queda un bordecito muy lindo y prolijo de esta manera hay que continuar hasta terminar el cuerpo bueno yo completé mis 12 vueltas y como pueden ver ahí me quedó mi lateral derecho súper prolijo y lo que yo hago yo yo nunca cierro el hombro nunca cierro los puntos del hombro simplemente vuelvo a dejarlos en suspenso porque a mí me gusta hacer una costura invisible que se hace con la propia aguja de la negra y que se las voy a enseñar en un ratito porque yo siento que cuando cierro los puntos y les hago una costura después me queda como muy grueso no me gusta pero esto es cuestión de preferencia yo lo hago así y les voy a enseñar a hacerlo así pero si ustedes lo quieren hacer de otra manera bienvenido sea acá lo que voy a hacer como luego voy a coser es dejar una hebra larguita para luego poder hacer esta costura así que bueno vamos con el lateral izquierdo bueno volvemos a el resto de nuestro suéter como yo había marcado con un marcador mis puntos centrales del cuello yo sé que del marcador hasta el lateral este de la sisa estos puntos son sobre los que voy a trabajar mis disminuciones entonces lo que hago es pasarlo así que bueno lo hago así le desato el nudito luego tiro de la hebra ahí estamos y entonces estos puntos son los que verdaderamente quedan en suspenso hasta trabajar el cuello y reservados ahí importante detalle que no dije pues yo estoy trabajando con agujas circulares entonces puedo meter los puntos en la aguja de cualquiera de los dos lados es indistinto pero yo venía trabajando yo empecé a trabajar en el lateral derecho con con la lana salida de este lado yo tenía que ir hacia allá y luego volver bueno de este lado vamos a empezar a trabajar también como si nosotros estuviéramos tejiendo desde aquel lateral digamos hacia este lado entonces voy a empezar a trabajar del lado ya arrancando con las disminuciones ¿sí? y mencionaba la aguja porque yo levanté los puntos como vieron de este lado hacia allá pero si ustedes tienen agujas rectas y hacen eso les va a quedar la punta de la aguja para trabajar como del lado revés de la prenda y la idea es el contrario como venir trabajando como veníamos o deberíamos haber trabajado desde este lado entonces yo empiezo a trabajar del frente de este lado si yo no tuviera que hacer todo esto de las disminuciones nada seguiría tejiendo hacia allá por lo tanto necesitamos arrancar con la aguja mirando hacia el cuello espero que eso se haya entendido bien pero bueno vamos a arrancar con las disminuciones con inclinación izquierda estas disminuciones son bastante fáciles también pero bueno nada tiene su truquito siempre voy a trabajar las disminuciones con tres puntos en las disminuciones con inclinación derecha venía dejando tres puntos en la aguja en este caso voy a arrancar con los tres puntos entonces el primero lo tejo con normalidad y sobre los otros dos que quedan es con los que voy a trabajar mi disminución el primer punto como si fuera a tejerlo del derecho lo paso a la aguja derecha y el otro también o sea paso los dos como si los fuera a tejer pero no los tejo y luego con la aguja izquierda lo que hago es tomarlos tomar estos dos puntos así con la aguja hacia adelante como que los vuelvo a pasar hacia allá pero no los suelto si hacemos como este entre cruces de agujas y ahí si los tejo al derecho y entonces nuestro primer punto queda inclinado perdón hacia la izquierda esto de nuevo se va a repetir en todas las vueltas derechas del lado derecho por lo tanto yo voy a tejer hacia el final de mi vuelta con normalidad luego tejo todo lo que es la cara del revés y una vez que vuelvo al frente del tejido vuelvo a repetir este mismo paso ahora lo vemos una vez más tejo un punto con normalidad paso el primer punto como si lo fuera a tejer del derecho a la aguja derecha paso el siguiente también paso dos puntos como si lo fuera a tejer del derecho y luego con la aguja izquierda lo que hago es volver a pasarlas a la aguja izquierda por el frente y no suelto los puntos no lo suelto a ninguna de las dos agujas hago como les decía anteriormente este cruce de agujas esta X que se marca ahí y de esa manera tejo los puntos y realizo la disminución nuevamente podemos observar que estos puntos se van inclinando en este caso hacia la izquierda y nos va haciendo que nuestro borde del cuello quede súper limpio y prolijo así que nuevamente vamos a ir hacia yo voy a tejer el resto de mis vueltas y les voy a mostrar cómo queda bueno aquí tenemos nuestro lateral izquierdo completamente tejido acá están los puntos en suspenso y cada uno de los laterales yo como habrán podido ver tengo acá los puntos de la espalda que tampoco los cerré y no sé si las más observadoras habrán notado que yo no hago punto de orillo nada cuestiones de preferencia personal no no me gusta hacer punto de orillo los hago cuando siento que los necesito y en este caso yo no no los necesito para hacer el cuello mismo así hay personas que cierran si la espalda esta sería la espalda yo estoy tejiendo en circular si tengo todo unido acá ven hasta el cuerpo tengo todo junto hay personas que cierran la espalda que cierran estos puntos también se pueden cerrar y se pueden levantar cuando hagamos cuando hagamos el elástico del cuello yo todo lo que puedo dejar en suspenso lo dejo en suspenso y además como yo estoy haciendo un cuello que quiero que sea alto y no tengo tanta abertura o sea dejé que para que sea un cuello ceñido a mí me viene bien digamos que que estos puntos queden no estén cerrados porque así tengo más elasticidad para meter la cabeza así a mí me gusta eso me gusta que no me gusta cerrar porque no me gusta cómo queda como vieron tampoco cierro los hombros bueno nada cositas de preferencia personal pero a mí me gusta hacerlo así y así me funciona y me gusta también más práctico esto de que tengo mucha más apertura en el cuello de esta manera que cerrando los puntos bueno aclarado esto vamos a pasar a la tercera técnica que es la de la costura del hombro bueno para hacer esta costura que es una costura no sé en inglés se llama kitchener stitch no sé si no sé la traducción sinceramente no la busqué pero es como una costura invisible así que simula el punto jersey y entonces queda como si todo hubiese sido tejido en continuo ¿no? queda muy prolijo a mí me gusta mucho primero que nada yo estoy iniciando haciendo esta costura lateral ¿sí? porque me es más cómodo pero se puede hacer tranquilamente de este lado esto se los marco para que vean que es indistinto no siempre se hace de este lado cuestión yo tengo que tener entonces en mi caso son 35 puntos entonces tengo que tener 35 puntos en esta aguja del delantero y los 35 puntos del hombro de la espalda en la otra aguja las vamos a juntar así y vamos a tener un extremo en este caso yo ya había dejado un pedacito de lana un pedacito bastante largo de lana para trabajar la costura y enhebro esa lana en mi aguja lanera y preferentemente que salga del tejido pero si ya cortaron así chiquitito no pasa nada enhebran una aguja con hilo nuevo y lo hacen con normalidad así no pasa nada enfrentamos las dos agujas así ¿no? la aguja lanera la vamos a meter en la aguja del frente como si fuéramos a tejer del derecho ¿sí? entonces pasamos la aguja como si fuéramos a tejer del derecho y soltamos este primer punto y luego trabajando sobre la aguja del frente también vamos a trabajar de a dos puntos pasamos la aguja lanera como si fuéramos a tejerlo del revés y recién ahí pasamos todo nuestro hilo estiramos un poquito no más ¿sí? no mucho trabajamos dos puntos de la aguja trasera empezamos al revés esto va como es asimétrico empezamos al revés empezamos como si fuéramos a tejer del revés ¿sí? soltamos ese punto lo sostenemos acá en nuestra aguja lanera y el punto el siguiente punto lo lo tejemos entre comillas como si fuéramos a tejer del derecho ¿sí? entonces ahí recién pasamos toda la aguja ajustamos un poquitito y volvemos a trabajar sobre dos puntos de nuevo dos puntos de la aguja del frente y dos puntos de la aguja de atrás empezamos la aguja del frente como si fuéramos a tejer del derecho soltamos ese primer punto y el siguiente como si fuéramos a tejer del revés ahí recién pasamos la aguja y apretamos trabajamos con los dos puntos de la aguja de atrás de manera contraria arrancamos esta vez con la aguja lanera como si fuéramos a tejer del revés y ese punto lo soltamos lo sostenemos en nuestra aguja y luego el próximo como si fuéramos a tejer del derecho y una vez así pasamos todo el hilo y apretamos un poquitito un poquitito un poquitito un poquitito un poquitito y y y Bueno y acá pueden ver cómo va quedando Queda como si fuera tejido todo del derecho Del revés también queda como si nada hubiese pasado Como si todo esto estuviera tejido en continuo Vamos a seguir así con esta técnica hasta que completemos los 35 puntos Y les muestro cómo terminarlo Estoy terminando mis últimos puntos Y una vez que quedan dos puntos Digamos son los últimos dos que ya hicimos el pase Lo que hacemos es soltarlos directamente Y nos quedan agarraditos Lo único que nos queda para completar el hombro Es que bueno en todo lo que fue el caminito El recorrido de esta costura Habrá algunos puntos Por ejemplo acá este Estos que quedan flojos Entonces la idea es identificar cuáles son De este lateral en el que empezamos a hacer la costura Y tratar de ir acomodándolos con la aguja Ir levantando así de a poquito La idea es ir estirando Estos puntitos que nos quedaron medios desprolijos Ir llevando apenas Ir llevándolos hacia el otro extremo Para acomodarlos un poco Para que no queden Hay algunos que quedan muy flojos Incluso que quedan muy apretados Para tratar de que quede todo uniforme Entonces una vez que los encontramos Los vamos tirando Estirando hacia arriba Por la piernita El punto Y vamos ajustando Y llevándolo hacia el otro extremo Vale, ahí está Yo esto después lo meto hacia adentro Los condos Pero bueno Así nos queda cosido el hombro Con esta costura invisible Es súper genial Y acá está el cuello Bueno, lo estamos viendo del otro lado A lo mejor Ahí tenemos el cuello Y de este lado Cosido nuestro hombro A mí esto también me gusta hacerlo así Porque de esta manera Y por el tipo de suéter que estamos haciendo nosotras Que es de hombro caído Que es de hombro caído El tejido Al estar más flexible en la parte del hombro Tiende a caer un poquito más ¿Sí? Sí Se estira Pero da ese efecto también Que acompaña al tipo de suéter que queremos hacer Que es de hombro caído justamente Y de esta manera concluye el video de hoy En donde te enseñé estas tres técnicas para armar un cuello El montado de puntos Las disminuciones con sus respectivas inclinaciones Derecha e izquierda Y también hacer esta costura invisible del hombro Te recuerdo que si querés aprender a hacer un suéter El resto de los tutoriales están en mi canal de Instagram Voy a dejar el arroba acá abajo nuevamente Para que te sumes si tenés ganas Y en un próximo video voy a estar enseñando Cómo levantar los puntos del cuello También de las mangas Para continuar y terminar este suéter Así que bueno Suscríbete al canal Dale like si te sirvió Y bueno Nosotras nos vemos en un próximo video Chau chau